Bueno, muy bienvenida doña Marlene Mora, muchas gracias por haber aceptado mi invitación a que nos acompañara esta mañana. Muchas gracias doña Taiz, es un gusto para mí poder compartir con usted algunas experiencias e inquietudes que tienen que ver con el ámbito político de las mujeres en Costa Rica. Excelente. Este, mire, en un programa anterior, ya hace unas semanas, hablamos de este tema sobre la violencia contra las mujeres en la política, especialmente con doña Nielsen Pérez y Cirley Díaz, que fueron las que impulsaron más, terminando la administración pasada, que esta ley se aprobara, ¿verdad? Pero me gustaría conocer su visión sobre la realidad de la violencia política, pero sobre todo que usted me la defina, que es para usted la violencia contra las mujeres en la política. Bueno, la violencia, para ponértelo así en palabras más, menos, es un bullying a las mujeres, un gran bullying y sí, una agresión. Mi experiencia en política es de muchos años, yo tengo 35 años de experiencia política, entonces comprenderá que yo he visto. No la he vivido, no la he vivido porque, bueno, por esas cosas de la vida posiblemente he sido muy afortunada de no haberla vivido, porque es una cosa que todas las mujeres la viven. Sí. Y yo te voy a decir una cosa, entre más activa, más participación tenga la mujer, más inteligencia, se da más la agresión, porque es un obstáculo para los hombres. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las mujeres hacen el gran trabajo político, empujan a los hombres a lograr sus puestos, pero una vez que ellos logran estar en las posiciones que quieren, entonces ya esas mujeres no les sirven, ya pasan a desecharlas, entonces empieza ahí a marginarlas, ¿verdad? Irlas marginando, irlas metiendo en un hueco, como digo yo, porque ojalá no aparezcan por ningún lado para que no les entorpezcan la labor que ellos están realizando, porque no quieren que les hagan sombra. Esa es la realidad política de las mujeres, por eso en buena hora que se aprobó la ley para ver si logramos ya con una legislación que verdaderamente no se dé más a esta situación. A mí, estando en la Secretaría de la Mujer del Partido Unidad Social Cristiana en los años en que yo era militado activamente en el partido, siempre llegaban denuncias, y es una cosa muy especial, que siempre eran las municipalidades donde más se daba el acoso. Las municipalidades, por su naturaleza, me parece que es un sector muy patriarcal. Absolutamente. Entonces, queda demostrado en las alcaldías, ¿verdad? Que la mayoría de las alcaldías la tienen los hombres, y ellos se reeligen y se reeligen y quedan ahí como perennemente nombrados. Y por eso costó tanto pasar la ley para que no se reeligieran. Ah, sí, claro, porque no hay ningún interés ahí para que se dieran. Claro. Entonces, esos hombres, ¿qué es lo que hacen? Es que era, y es lo que a mí me indigna. En una campaña cogen y ponen dos vicealcaldesas. Y yo vi el caso de un cantón donde el alcalde, el candidato, era una persona, ahí un hombre más o menos, sin ninguna preparación, sin dinero, pero la vicealcaldesa es una abogada con mucho empuje y con mucha plata. Entonces, ya dije, y mujeres nuevas en la política. Entonces, empiezan la campaña, ponen todos sus recursos, ponen todo su esfuerzo, logran sacar la papeleta, el hombre queda de alcalde, y esta mujer de vicealcaldesa, pero después no le sirve, ¿verdad? Porque la mujer está más preparada académicamente, porque la mujer tiene más recursos, entonces lo opacan, y ya no le sirve. Entonces, empecemos a hacerle la vida imposible a la vicealcaldesa. Claro, que eso vendría siendo un acoso laboral. Eso es acoso laboral y acoso político. Entonces, yo recuerdo que a mí me llegaban denuncias, estando ahí, me llegaban de mujeres del partido. ¿Qué era lo que procedía en ese momento? Bueno, el consejo era, ponga la denuncia al Tribunal Supremo de Elecciones, al INAM. Pero no había una legislación. Entonces, ¿qué era lo que hacía el tribunal? Traslarlo a los partidos, para que los partidos lo pasaran al Tribunal de Ética. Pero los tribunales de ética han sido un mito, nada más, porque no ejecutan tampoco. Cuando llegan las denuncias, hasta ahí se quedaron, ¿verdad? Yo lo viví eso. Entonces, ahí llegaba todo el proceso de denuncia de esa mujer. Todo iba dando vueltas. Sí, terminaban haciendo muchas de ellas, o han terminado haciendo, retirándose de la política. Terminan los cuatro años y dicen, uy, ya, qué dicha, terminé, y me voy para mi casa, y no me vuelvo a meter más en política. Yo he tenido la experiencia de algunas, ¿verdad? Sí, me imagino. Mujeres muy mayores, me imagino. Entonces, eso ha sido una lucha de años, de años. Si nos remontamos a la historia de la participación política de las mujeres, lo que nos ha costado llegar a donde estamos, ¿verdad? Desde las sufragistas. Desde las sufragistas se viene dando, mira, esa lucha, esa lucha, esa pelea, el estar ahí presentes, el estar abriéndose espacios, ha sido de mucho trabajo para las mujeres. Y doña Marlene, ¿usted podría contarles a nuestra audiencia cómo, cómo es eso, cómo opera? Porque muchas veces hablamos, contamos de esa situación, pero hay que describir el hecho, cómo es, ¿verdad? Porque también, pues, las mujeres cuando trabajamos en muchos sitios, sufrimos, sí, acoso laboral, acoso sexual, ¿verdad? Siempre hay alguien que está molestando. Eso es típico y todavía lamentablemente sucede. Pero, ¿qué venían, cómo se quejaban las mujeres? ¿Cómo las hostigaban? ¿Cómo se da esa violencia? ¿Y cómo se daba? ¿Y cómo se sigue dando? Porque ustedes, usted es la representante del foro de mujeres políticas de Costa Rica, ¿verdad? Entonces... Costa Rica, sí, yo soy la presidenta. Ajá, entonces, ¿cómo? Sí me gustaría como que nos contara un poquito más en detalle para que también algunos lo identifiquen, porque a veces tenemos una gran capacidad de resiliencia las mujeres. Sí. Y entonces, como para que también algunas puedan ir identificando... Sí, cuando son víctimas de violencia. Sí. Sí. Voy a contarte, y después me gustaría también hablarles un poquito del foro. ¿Qué es el foro y cómo nació el foro, verdad? Por supuesto. ¿Qué es el foro? Y por qué estamos metidas en este tema. Claro. Las denuncias que nos llegaban, bueno, unas porque les quitaban las actividades propias de, por ejemplo, la vicealcaldía del cargo, y entonces las ponían a ver correspondencia, atender el teléfono, a labores propias, digamos, casi de una miscelánea. Sí. A otras también les quitaban las funciones y no les daban ninguna función. Entonces, por ejemplo, una me decía, yo llego a la oficina nada, llego a hacer nada, porque no tengo ninguna función. Llego a sentarme en el escritorio. Y eso es muy deprimente para una mujer... Muy humillante. ...que ha sido una gran activista política. Claro. Y llegar a un escritorio a sentarse ahí a ver lo que están haciendo los demás, eso es deprimente para las mujeres. Entonces, les quitan funciones. Básicamente eso es, que les quitan funciones, les ponen funciones que no tienen que ver con el cargo, las pasan a manejar la parte social, eso es muy común, ¿verdad? Que para tenerlas ocupadas, entonces le dicen, bueno, usted se va a hacer cargo de la labor social en el cantón. Entonces, visitar familias, ver ayudas, ver ese tipo de cosas, pero dedicadas a la parte social. Y sin fondos, muchas veces, me imagino. Y sí, y sin fondos, ¿verdad? Les dan, es por ejemplo, las oficinas de las... De la mujer. De las mujeres, ¿verdad? Este es otro caso de un acoso laboral y político. Yo me topé con varias oficinas, que el presupuesto era un millón de colones, incluyendo el salario de la persona encargada de estar ahí. Vi en otra municipalidad que la muchacha que estaba encargada de esa oficina, de una psicóloga, la tenía el alcalde para manejarle su campaña política. Y era, o me maneja la campaña política, o se va para la casa, ¿verdad? Porque la despido. Sí. Y otra que la tenía el alcalde haciendo la labor social, ¿verdad? El alcalde iba a las giras, iba con ella, se comprometía con ayudas para eso. Pero nunca para ver el tema de género propio. Ese es el tema de esas oficinas. Entonces, esa es una manera también de acosar o de violentar, ¿verdad? Claro, claro. El trabajo de las mujeres. Eso es lo más normal. En las oficinas de la mujer, quitarles presupuesto, tenerlas con un poco presupuesto, porque para que no hagan mucho tampoco. Claro, claro. Y siempre supeditarás a lo que el alcalde diga, ¿verdad? Sabiendo que esa oficina depende del INAMO y debería seguir y trabajar con las políticas del INAMO, pero los alcaldes sí respetan totalmente eso. También eso es un trabajo del INAMO muy importante ahí para fortalecer esas oficinas. Cierto, cierto. Nosotros desde el foro trabajamos el año pasado en una agenda de mujer, donde vimos todas esas problemáticas, ¿verdad? Y una de las recomendaciones en esa agenda es el fortalecimiento del INAMO y a su vez el INAMO fortaleciendo a las oficinas de la mujer en todo el campo. En los municipios. De los Náceres. Pero doña María, antes de que nos cuente eso, me gustaría saber si ustedes tienen información desde el foro de algún caso que haya sido un poco más grave, ¿verdad? Porque yo quisiera pues un poco contarle a la audiencia que la violencia política contra las mujeres en algunos otros países ha llegado hasta femicidios, ¿verdad? Como se han dado en, creo que en Colombia, me parece que en Bolivia y en México. Entonces yo creo que no hemos llegado a una situación de ese tipo, pero además de esas formas que usted nos señala, no sé si ustedes han detectado alguna un poco grave, así que sea, que llame la atención. Además de eso. No, no, no hemos llegado a eso. Sé el caso de México, pero Costa Rica, por dicha, no sé si es por nuestra idiosincrasia que todavía no hemos llegado a ese. O una cosa tan grave como esa. O una cosa tan grave, no. Básicamente el acoso y el maltrato es ese, ¿verdad? Sí. Un maltrato, ¿verdad? Claro. Sí, es muy desgastante para las mujeres estar en esa lucha constante por hacer el trabajo. Ay, sí. Es por hacer el trabajo, porque no las dejan hacer el trabajo. Sí. ¿Verdad? Y yo también tengo ahí, pienso que tiene que ver mucho, la moral y la transparencia, ¿verdad? Las mujeres somos muy transparentes en nuestro trabajo. Y vos lo tenés que tener claro eso que, porque son datos que existen de que las mujeres cuando están en ciertas posiciones nunca han sido acusadas de una, digamos, un mal manejo de dineros, un mal manejo de fondos, porque... Es muy, muy... Una que otra tal vez, pero es muy, muy excepcional. Muy excepcional. Por ejemplo, en las municipalidades, no. Lo que sí tal vez que se les ha acusado es de que son... Que permiten, ¿verdad? Que son permisivas en cuanto a eso por parte del superior. Pero que como que ellas lo hagan, no. Y eso a los hombres les molesta mucho. Claro. Porque, desgraciadamente, ya viste lo que pasó en Costa Rica con la denuncia de todos estos alcaldes, ¿verdad? Que han tenido malos hábitos en las municipalidades, ¿verdad? Y es sabido que ellos se mantienen en esos puestos. Desgraciadamente, el poder va haciendo cambiar a la persona. Y cuando una persona está muchos años en el poder, llegan a suceder cosas que no deben de darse. Como las que nos hemos encontrado, efectivamente. Exactamente. Entonces, a ellos les estorba tener una mujer ahí que no va a permitirles hacer lo que están haciendo. Por eso es una manera de quitarla del camino. A mí me hizo gracia ahora el comentario de un alcalde que dijo, yo necesito ahora que los permitieron volver a las municipalidades, que dijo, ya, yo necesito volver a mi municipalidad. Ahí está la señora vicealcaldesa, pulana de tal, que es muy buena, pero la municipalidad me necesita a mí. Así que es mía. Sí. Como amo y señor de esa municipalidad. Sí, sí. Entonces, qué molesto. En lugar de resaltar y la labor de la vicealcaldesa, que es la que le ha tocado asumir durante todo este tiempo, las funciones de él, precisamente porque él no manejó bien la municipalidad. O hacer un equipo. Exactamente, pero esa es el contrario, ¿verdad? Peleando la silla, literalmente. Exactamente. Y la silla se pelea por algo. Claro, claro. Obviamente. Esa es la situación. Sí. Entonces, usted nos contaba que, bueno, que desde el foro ustedes han venido trabajando en esos temas. Y ya que habló de eso, yo quería preguntarle, ¿verdad? Las acciones que han tomado ustedes para, digamos, porque, claro, ahora cuentan con una legislación. Entonces, no sé si eso pasa también por trabajar más en la confianza y en cómo enseñarle a las mujeres a manejarse también en ese mundo que es hostil, que tiene sus dinámicas, ¿verdad? Y que a veces necesita mucho el trabajo de las mujeres apoyadas, ¿verdad? Y haciendo equipo y demás. Entonces, sí me gustaría saber qué planes tienen ustedes para poder aprovechar la ley, ¿verdad? Que lo que busca, voy a repetir lo que busca, ¿verdad? Que es prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política, ¿verdad? No es una ley penal, sino que es para ir limpiando de esos hábitos que usted nos estaba contando. Entonces, sí me gustaría saber qué acciones han pensado tomar. Bueno, esto básicamente es capacitación, capacitar a las mujeres. Nosotros hemos venido haciendo ese trabajo con la Conradenauer. Hemos establecido proyectos de capacitación. Precisamente el primero proyecto que trabajamos en el año 2019 iba dirigido a las mujeres que habían participado en la elección municipal, no quedaron electas y se iban para la casa. Entonces, en ese momento se establecieron dos temas de capacitación. Uno, sobre motivación, ¿verdad? Motivación a las mujeres para la participación política. Fue un tema que se trabajó con una psicóloga, volviendo a tomar a esas mujeres, a hablarles, a prepararlas, a motivarlas. Era mucho de motivación para que no ocurriera eso, que se vayan y ya no quieran participar más por la mala experiencia que han tenido también. Y luego el otro enfoque que se les dio era la comunicación y la estrategia. Porque detectamos que muchas mujeres no manejan bien la estrategia política. Entonces, ese era un agravante también para no salir electas, o en el caso de salir electas, para que tuvieran una resiliencia a mantenerse en el puesto. Entonces, ese fue un proyecto. Ahorita estamos también en un proyecto de capacitación formándolas en diferentes ámbitos de la política para irlas preparando. Y ahora, para el año entrante, nos vamos a enfocar también en darles motivación y hablar mucho de esta ley para darles resiliencia a ellas. Para que las conozcan. Para prepararlas. Para prepararlas. Entonces, ese es el proyecto que tenemos. Perdón, eso incluye a negociación también, que a veces esa es una parte que trabajamos poco y en política hay que negociar muchísimo. Sí. Ahorita se les está dando temas de negociación, empoderamiento económico, empoderamiento político y comunicación. Esos temas se están desarrollando ahora con la colaboración de la Conradenauer y con especialistas en esos temas. Y para el año entrante, vamos a darles más, vamos a enfocar mucho en la campaña política porque ya entramos a la campaña política municipal. Ajá, cierto. Y es, por lo menos lo que yo siento y con mi experiencia, es la campaña más difícil. Es una de las campañas más difíciles porque tienes que pasar, tienes que pasar por varios procesos. Yo los viví, esos procesos. Entonces, puedo hablar con los inicios de causa. Claro. Tienes que entrar en una distrital, ¿verdad? Y entonces, manejar una campaña en todos los distritos de tu cantón es muy complicado. Yo lo viví en Cantón Central de San José, que es uno de los cantones más difíciles, ¿verdad? Porque tiene 11 distritos y tienes que montar papeletas en los 11 distritos sin recursos. No tener recursos porque ahí nadie te da recursos. Entonces, ahí acudís a la buena voluntad de tus amigos y amigas para que te ayuden en esa campaña. Hay que tener una muy buena red de aliados y aliadas. Y aliadas, exactamente. Para poder, yo en aquel momento tenía una ventaja. Yo vivía en el distrito de Pavas, entonces Pavas se dividía como en dos este y oeste. En la parte oeste es donde está la situación social y económica más complicada, ¿verdad? Y tenemos la parte este donde tenemos el otro sector que era el que nos apoyaba en las campañas políticas. Entonces, yo, bueno, tenía la ventaja que tenía ahí un buen grupo de gente que me apoyaba. Luego que salís de la distrital y ya puedes salir delegada, vas a la cantonal, que ya es verse ahí con todos los que salieron en los distritos, ¿verdad? Y empezar a montar una estrategia para sobrevivir a esa asamblea cantonal. Perdón, ¿y eso para aspirar a cuál de los puestos? Mira, eso es para llegar a una municipalidad, para llegar a una diputación, para llegar a la asamblea de los partidos. Porque una vez, lo principal es llegar a la asamblea del partido. Porque una vez que estás ahí en la asamblea, ahí ya puedes aspirar a la municipalidad y a una diputación. Ah, ok. Entonces, ya una vez que pasas por la cantonal, que logras pasar ahí, viene la otra etapa que es la provincial, ¿verdad? Entonces, tienes que ir a una provincial donde ya ahí son 10 delegados que van a salir y de los cuales ahí van a ir a la asamblea nacional del partido, ¿verdad? Llegar a una asamblea nacional de un partido no es fácil. Hay que pasar todo ese proceso. Claro, es un largo filtro. Sí, vérselas ahí, digamos, para tus aspiraciones futuras. Yo siempre llegué hasta la asamblea nacional porque mi aspiración nunca fue una diputación. Nunca ha sido una aspiración que yo haya tenido. Entonces, siempre llegué hasta la asamblea cantonal. Y muchas veces, pues ya yo estaba en el directorio político del partido. Y entonces, no necesitaba mucho. Pero yo sí quería pasar ese proceso. Vivirlo, vivirlo, porque yo creo que es importante. No, tiene toda la razón. Sí, y es importante para que el día de mañana también, porque eso es muy dado, que te digan, ah, esa llegó ahí por patas. Esa no sabe lo que es trabajar una campaña política. Entonces, yo mucho lo hice para saber lo que era y demostrar también un poco de lo que era capaz. Claro, conocer el proceso, que es muy importante. Es muy importante, porque también, Tai, si uno va a motivar a las mujeres y a trabajar con las mujeres para que ellas participen, yo tengo que dar el ejemplo. Y tiene que conocer el proceso. Claro, tengo que conocer el proceso para poderlas inducir a que ellas participen. Por supuesto. Porque es muy fácil llegar y decirle, mira, métete en este proceso si no lo has vivido. Sí. Entonces, bueno, yo lo pasé todo ese proceso mucho para tener la experiencia, ¿verdad? Muy bien. Yo, mira, en el partido nunca, digamos, sufrí ese tema de que me marginaran, ¿no? Yo siempre estuve en posiciones en el comité, en el directorio político, pero entonces tuve esa, digamos, esa ventaja ahí. Pero eso yo lo he tomado para ayudar a las otras mujeres, ¿verdad? Yo creo que es muy buena tener esa experiencia. Claro. Porque yo puedo llegar a hablarles y decirles, miren, vos lo puedes lograr. Si yo lo logré, lo vas a lograr. Claro. No es complicado. Ajá. Hay que saber un poquito la estrategia. Hay que tener estrategia para llegar, ¿verdad? Y sin crear problemas, sin que te hagan problemas. ¿Y cómo se monta una estrategia? Así, cuéntenos por encima. ¿Qué hay que tomar en cuenta para algunas de nuestras virnautas quiera animarse? Lo primero, tenés que conocer bien el ámbito donde te vas a mover, ¿verdad? Tienes que conocer el ámbito, tenés que conocer a la gente con la que vas a trabajar. Ajá. Tienes que tener muy clara la posición de cada uno, el comportamiento de cada persona, los hombres. Claro, porque, bueno, la lucha se da con hombres y mujeres, porque no crea que también solo la acción viene de parte de los hombres, también viene de parte de las mujeres. Claro. Entonces, tenés que conocer muy bien el campo donde vas a trabajar. Ajá. Conociendo ya a las personas, sabes cómo se dice cómo entrarle a cada uno. Ajá. Y sabes cómo vas a irte moviendo en ese ámbito. Ajá. Eso es parte de la estrategia, tener cómo hablarle a la gente, saber cómo hablarles, ¿verdad? Ajá. Hay gente que responde de una manera, hay otra gente que si le hablas un poquito duro, pues tal vez respondan a esa forma, ¿verdad? Sí. Entonces, por ahí es muy importante conocer la gente. Mucha persuasión. Exacto, mucha comunicación, tener mucha comunicación, ¿verdad? La parte de la estrategia es eso, tener mucha comunicación con las personas, para que ellos te conozcan, ¿verdad? Para que uno se pueda dar a conocer y también vayan valorando cuál es tu posición, ¿verdad? Cuál es la posición que vos vas a tener. Ajá. Que te vean como una aliada y no como una enemiga, eso es muy importante, eso es parte de la estrategia siempre, hacer que lo vean a uno como una aliada y no como una enemiga, porque si te ven como una enemiga, entraste quedando, ¿verdad? Ah, sí, me imagino. Entonces, eso es muy importante. Ajá. Entonces, mucha de la estrategia es ver la personalidad de las gentes con las que vas a estar trabajando y también darte a conocer, ¿verdad? Darte a conocer bien para que ellos vean también cuál es tu comportamiento. Claro. Porque muchas veces, por ejemplo, ¿cuál era mi estrategia? Que supieran que yo no aspiraba a una diputación. Claro. Porque cuando vas a decir diputación te caen encima, ¿verdad? Ah, sí, 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 claro. Entonces, puede ser entrar por ahí facilito, ya después, cuando estás en la asamblea del partido, ahí puedes empezar a manejar con los delegados tu aspiración siguiente, ¿verdad? Claro, claro. Pero eso es muy importante, que nunca te vean como el enemigo, que te vean como una aliada. Incluso tener claridad de que una aspira, bueno, yo creo que eso es una decisión personal que a veces parte de esa socialización de que las mujeres tenemos que no parecer, ¿verdad? Como muy, este, tener, muy ambiciosa, pero en realidad sí, sí lo hay que tener y hay que tener clara dónde quiere una, una, dónde quiere llegar. Uno lo tiene que tener claro. Sí. Uno lo tiene que tener muy claro. Claro, porque tienes que seguir ese camino sin que te vean como la enemiga, ¿verdad? Pero uno teniendo claro qué es lo que quiere hacer, a dónde quiere llegar, porque es muy válido tener aspiraciones. Total. Eso es muy válido, ¿verdad? Y eso me parece. Para eso se trabaja también. Claro, me parece que es muy importante resignificar eso. Sí, claro, es importantísimo y siempre yo les digo, todas las mujeres deben de tener aspiraciones. Sí. A una cosa o a otra. Digamos que mi aspiración nunca fue llegar a una asamblea legislativa, pero mi aspiración siempre fue ocupar posiciones donde se me respetara y donde yo pudiera ayudar al resto de las mujeres. Ajá. Entonces mi aspiración siempre fue estar en niveles de. De decisión. De puestos de decisión, exactamente. Muy bien, muy bien. Y ahí, pues eso me ha servido y me he mantenido. Muy bien. O sea, eso es parte de mi estrategia, pero es muy importante inculcarle a cada mujer cómo deben de manejar la estrategia. Por eso es importante la capacitación en ese campo. Totalmente. Y con estrategias políticos. Claro, claro. Con gente que tiene mucho conocimiento. Claro, claro, excelente. Sí, esa ha sido, digamos, la parte que hemos venido trabajando y que vamos a seguir, ¿verdad? Porque se necesita de mucha capacitación. Definitivamente es la herramienta número uno para lograr cualquier posición, ¿verdad? Estar muy capacitada y en las diferentes áreas, ¿verdad? De quehacer político y social también. Claro, ¿a qué áreas podría, porque yo de política no sé mucho y me gustaría saber, y creo que a muchas personas también, ¿qué áreas es la que...? Mira, en política, el proceso, todo el proceso que les acabo, el que estoy terminando de hablarles, ese proceso es muy importante. Luego, debes de conocer mucho la parte electoral, es muy importante, ¿verdad? Toda la parte electoral, saber muy bien el código electoral, medir mucho los tiempos, ¿verdad? Porque hay un calendario político que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene y que hay que cumplirlo. Claro. Entonces, las personas tienen que estar muy capacitadas en esa área. Una área muy importante es la parte económica, ¿verdad? El empoderamiento económico, porque las mujeres también tienen un problema muy serio, que es por falta de dinero, muchas veces no aspiran a puestos. Entonces, todavía estamos debiendo en esa área. En esa área, ok. Sí, estamos debiendo porque el Tribunal Supremo de Elecciones traslada todos los dineros a los partidos. Sí. Entonces, quien administra los dineros es la tesorería de un partido. Sí. Entonces, por ejemplo, vea el problema que tienen las mujeres para capacitarlas o para capacitarse. Ajá. En época que no es de campaña, vos vas a programar una actividad de capacitación a un grupo de mujeres partidarias y el partido no te da los recursos, sino que una mujer o varias tienen que financiar esa actividad. Cuando ya la actividad pasó, hacer un, entregar a los partidos una liquidación de la actividad, ¿verdad? Facturas, el partido ahí decide si te paga o no te paga y luego pasarla al Tribunal Supremo de Elecciones para que reintegre ese dinero. Entonces, eso lleva meses, ¿verdad? Ese proceso. Claro, claro. Entonces, hay que tener un ahorro, un apoyo económico. Exacto, y no lo vas a encontrar en todo lado. Hay lugares donde vos tenés una y una lideresa que tenga dinero y esa financia. Pero no puede ser que tengamos que hacer todo ese proceso para lograr capacitar a las mujeres. Sí. Entonces, es un tema que hemos venido conversando con el Tribunal Supremo de Elecciones y creo que hay un proyecto de ley presentado. Pero bueno, es algo de lo que queremos retomar ahora para ver de qué manera logramos cambiar la ley. Porque hay que hacer un cambio de ley para que las mujeres, que haya un monto que vaya a las secretarías de la mujer o a los frentes de mujeres de los partidos. Para que administren un dinero para capacitar, para capacitación. Y que se exige. Porque el otro problema, Thais, es que las capacitaciones son aprobadas en campaña política. Entonces, en campaña las mujeres no tienen tiempo. Entre los hijos, los cuidados en que están involucradas. El trabajo, qué problema. El trabajo. Y además, recibir capacitación política y hacer política también. Entonces, es muy complicado. Si una mujer tiene que ir a hacer campaña política, pero además tiene que capacitarse, no puede ser que sea solo en campaña que se pueda capacitar. Yo no veo capacitaciones de un mes. Yo como una mujer va a salirse un mes de su campaña política para ir a unos cursos. Eso hay que hacerlo antes. Me imagino que lo pondrán a propósito. Mucho de eso también. Entonces, parte de lo que hay que cambiar la legislación en ese sentido. Pero, doña Marlene, usted, Marlene, usted que conoce muy bien el tejimaneje de los partidos y demás, ¿no es cierto que en algún momento, si mal no recuerdo, en alguna legislación, se estaba combinando y casi obligando a los partidos políticos a dar capacitación a las mujeres, a su ala de mujeres? ¿Eso no se está cumpliendo? ¿O se cumple como usted nos está contando? Se cumple en la campaña. Ah, claro. O sea, vos vas a un partido y te dicen, sí, dé la capacitación, haga la capacitación, ¿verdad? No te dicen que no, pero hay que hacer ese proceso. En campaña no, en campaña sí te dan recursos, porque ahí sí la ley lo permite. Entonces, ahí sí te asignan recursos, pero en campaña política, porque son los dineros para la campaña. Ok, sí, porque es parte del dinero de la deuda política, que tiene que invertirse en eso. Sí, sí, sí. Claro. Y hay un compromiso de asignar un porcentaje a las mujeres, no solo para capacitación, sino para manejar la campaña también. Ok, y entonces eso se da solo en el periodo de elecciones. Solo en el periodo de elecciones, sí, exactamente. Entonces, lo que queremos ver, hacer un cambio para que del día uno las mujeres puedan capacitarse. Pues, bueno, yo juraba que eso ocurría, obviamente, antes, porque como era una demanda, o sea, un mandato de tribunal de supremas elecciones, yo juraba que los partidos hacían esas capacitaciones antes de las elecciones. No, no, no. Por eso acudimos a fundaciones como la Conrad en agua y otras fundaciones que hay, cada partido tiene su fundación a la cual acuden. El INAMU, ¿verdad? El INAMU ayuda con esas capacitaciones, pero hay que recurrir a eso porque, digamos, que esté estipulado por ley, no. No, ok. Bueno, eso es muy importante saberlo y que he dicho que se lo pregunté, porque yo era una de las que juraba que eso se daba, aunque se diera medias, porque muchas veces... Sí, digamos, yo cuando he estado en el frente de mujeres, siempre me decían, ponía ahí la propuesta de una capacitación, sí, hágala. Hágala y nosotros la pagamos, pero bajo esa situación, ¿verdad? De que alguien tenía que financiar la actividad, luego hacer la liquidación y arriesgándonos a que la factura fuera mal y no la aprobaran, ¿verdad? Sí, sí, sí. Corriéndonos el riesgo ese. Como ha sucedido muchas veces, en efecto. Sí, exactamente. Claro, claro. Ok, bueno, entonces eso son parte de las acciones que hacen. Bueno, entonces ahora sí, cuéntenos qué hace el foro y cómo surge esta idea del foro de... Bueno, me cae a pelo en este momento porque estamos precisamente celebrando el sexto aniversario del foro. Felicidades. Muchas gracias. El foro nació en el año 2016, nos reuníamos ahí 11 mujeres representando a los partidos políticos que estaban en ese momento en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Que tenían diputados o diputadas. Entonces empezamos reuniéndonos para impulsar una mujer a la presidencia de la Asamblea Legislativa. Porque hacía 17 años que no había una mujer en la presidencia de la Asamblea Legislativa. Es cierto, es cierto. Tienen toda la razón. Ya cuando nosotros empezamos a reunirnos, ya no lo logramos porque ya había negociaciones para nombrar un hombre. Entonces ya no se logró en ese momento. Pero bueno, a partir de ahí seguimos reuniéndonos. Y como les decía ayer, en la celebración que tuvimos, al principio lo hacíamos en soditas. Nos reuníamos en las OAS, en las 11 mujeres. Y ahí planeando a ver qué íbamos a seguir haciendo. Y seguimos ahí trabajando en el tema. Vino el nuevo periodo legislativo. Y fue en el 2018 que se logró que Carolina Hidalgo fuera presidenta de la Asamblea Legislativa. Entonces desde ahí nosotros venimos haciendo incidencia, ¿verdad? O sea, esa presidencia, Carolina, en ese puesto fue un trabajo conjunto de mujeres de diferentes partidos políticos. De diferentes partidos políticos. Muy bien, la felicidad. Porque se viene haciendo conciencia de la necesidad de que hubiera una mujer ahí. Claro. Entonces, bueno, ahí seguimos. Llegamos a un momento en que ya teníamos como que legalizar la organización. Ah, sí. Ya fuimos viendo necesidades. Porque había una situación en ese momento. Para llegar ahí al foro, tenías que llegar con una carta de recomendación del comité ejecutivo del partido. Ajá. Entonces, que era que llegamos a un momento en que hubo un choque ahí. Porque entonces ya no estás vos, ahora el partido manda una carta diciendo que es fulano. Entonces, no iba a tener continuidad la organización. Claro, claro. Entonces, por dicha que tuvimos siempre el apoyo de Naciones Unidas desde el día uno, siempre creyeron en nosotras y empezaron a apoyarnos. Y vimos la necesidad de formalizar la organización. Ajá. Naciones Unidas nos ayudó porque todo eso era dinero y nosotros dinero no teníamos. Ajá. Entonces, se hizo la asociación, asociación Foro de Mujeres Políticas. Es una asociación ya debidamente escrita y legalizada y se cambió la forma de ingresar. Entonces, ahora el requisito es que tengas una trayectoria en el campo político o social. Ah, muy bien. Porque las mujeres que están también en el ámbito social hacen política. Sí. Si vos estás en una asociación de desarrollo y generalmente las mujeres ocupan puestos de presidencia ahí, pues es importante también que esas mujeres estén en un campo como el foro. Claro. Entonces, es que tengan una trayectoria comprobada en el campo social o político. Y muchas lo tienen en las dos áreas. Imagínate. Yo tengo mujeres en el foro que están en el comité de emergencias, que están en la asociación de desarrollo y que son regidoras. Es que las mujeres estamos en todos esos espacios, pero nunca se... Es que como yo les digo, la mujer puede comer chicle y caminar. Sí, no, absolutamente. Y correr y bailar y pararnos de cabeza. Es el caso. Nos desenvolvemos en todo, porque agregado a eso, póngale que tienen los cuidados de su casa. Sí. Muchas todavía terminando de estudiar, que yo me quedo muchas veces boca abierta de ver cómo una mujer tiene capacidad para estar en tantas cosas a la vez. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, a partir de ahí ya nos conformamos en asociación, empezamos a afiliar mujeres, seguimos con las capacitaciones, ¿verdad? Porque desde un principio la Conrad nos ayudaba con las capacitaciones. Y de diferentes partidos políticos. Y de diferentes partidos. Hay que estar en un partido político para pertenecer al foro. No necesariamente. Tengo mujeres que también por la situación política que se dio, se quedaron sin partido político. Por eso es muy importante el foro. Claro. Porque existe otro frente ahí de mujeres, pero ahí sí tienes que estar en un partido político. Nosotras no. No necesariamente. Son mujeres muchas que han tenido experiencia, incluso estuvieron en un partido y se salieron. Y entonces, ahí están en el foro. Entonces, no necesariamente tienes que estar en un partido político. Esa es la ventaja del foro. Después somos una organización, bueno, sin fines de lucro. Y a pesar de ser políticas, no tenemos ese estigma de partido. De que estás ya y que solo trabajas por ese partido. No, nosotros trabajamos por todas las mujeres de Costa Rica. Claro, de que estás politiqueando sería como la palabra. Entonces, eso nos ha facilitado que, por ejemplo, Naciones Unidas trabaje con nosotras. Muy bien. El Tribunal Supremo de Elecciones también trabaja. ¿Cuál de las oficinas de Naciones Unidas concretamente trabaja con ustedes? Trabajamos con el PND. PND. Sí, directamente con la oficina de la representante. Ah, ok. Muy bien. Generalmente con la oficina de ella directamente hemos desarrollado proyectos. Excelente. Que luego, bueno, con el INAMO. Ajá. Entonces, podemos trabajar con muchas organizaciones, muchos organismos y muchas instituciones. Porque a pesar de ser políticas, no estamos ligadas a un solo partido. Entonces, no es una política partidaria. Claro. Entonces, que eso sí vendría a entorpecer con la ley. Claro, ustedes sí hacen lo que se denomina real politics. ¿Verdad? Me parece que es una acción política de acciones ciudadanas para compartir y mejorar la sociedad. Sí. Nosotros somos en realidad representantes de la sociedad civil. Ajá. Que ya nos formalizamos y a partir de ahí empezamos a ingresar ya más mujeres. Ahorita tenemos 133 asociadas. Muy bien. Activas, ¿verdad? Muy activas. Ajá. Y estamos trabajando en proyectos de capacitación. Ajá. Como te decía, ¿verdad? Tenemos ahí. Ahora vamos a trabajar para el próximo año en otros proyectos ya propiamente más electorales para ayudar y fortalecer a las mujeres que tienen que ver en el ámbito político. Que van de candidatas a algún puesto. Exactamente. Tenemos una consigna que es llevar muchas mujeres a diferentes puestos. Ajá. Queremos que haya muchas mujeres alcaldesas. ¿Verdad? Esa es nuestra lucha, que las mujeres aspiren siempre a una posición alta. Claro. Yo muchas veces tengo discusiones con las mismas compañeras hasta de junta directiva. En una oportunidad una compañera iba de candidata a regidora y yo le decía, ¿pero por qué vas de regidora? ¿Por qué no te tiras a la alcaldía si tienes la capacidad? Ajá. Yo siempre pienso que uno tiene que aspirar más arriba. Y de ahí pues llegas tal vez a una posición media, pero siempre tenés, y si tienes la capacidad, tenés que llegar a esa posición alta, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces, bueno, de ahí hemos venido trabajando. El año pasado desarrollamos un proyecto con Naciones Unidas de, fue un proyecto relámpago, pero de mucho trabajo. Ajá. Tenemos un foro con una caja de herramientas muy buena, muy provechosa para la capacitación de las mujeres. Tenemos. ¿Cuál es la dirección de la página web? Es, ahorita te la doy. ¿Foro de mujeres políticas? Foro de mujeres políticas es el correo. Foro de mujeres políticas arroba Gmail es el correo. Ok. La página es Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica. Ah, ok. ¿Punto ORG o punto CR? Punto CR. Ah, es que yo traté de ubicarla y no me apareció. No, y di el enlace que tienen en su página, en la fanpage, y no, decía que no existía, si mal no recuerdo. Entonces, por eso le pregunto, ¿verdad? Porque yo dije, uy, si usted contó, ¿dónde está? Y como ahora están jangueando todas las páginas en Costa Rica, pues yo decía, espero que no haya pasado eso, ¿no? No, 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 la página, tenemos una red sororaria de mujeres, producto de ese trabajo, y sacamos una agenda de mujeres, que fue el producto principal. Ah, ok. Esa agenda fue trabajada y consensuada con organizaciones de todas las mujeres, tanto en el campo político como social, ¿verdad? Ahí estaban representadas las mujeres afro, las mujeres indígenas, las mujeres con discapacidad. ¿Mujeres jóvenes, me imagino? Mujeres jóvenes, este, tuvimos también adultas mayores, mujeres de los diferentes partidos políticos, de las secretarías. O sea, es un foro 100% inclusivo y diverso. Exactamente. Muy bien. Con todos, con todos, es totalmente diverso. Sí, tuvimos mujeres LGTB trabajando ahí, en esa agenda. Dentro del foro tenemos muchas, y trabajamos con todas. ¿Y qué procuran, qué buscan con la agenda? Bueno, en la agenda, básicamente, primero está la parte de infraestructura, que es fortalecer las organizaciones y las instituciones que tienen que ver con las oficinas de la mujer, el INAMO, el fortalecimiento del INAMO. Nosotros en esa agenda estábamos proponiendo un ministerio y una ministra, ¿verdad? Un ministerio con cartera. Sí. Sin embargo, bueno, ahora el presidente, de una manera muy rápida, lo hizo de esa manera, pero no debe ser así, debe ser ya con un proyecto de ley. Sí, porque lo que queremos evitar es... ¿Se quedó sin...? No. Ah, ya. No ponga, no nombre una ministra, diga, no, va a ser una presidenta ejecutiva. Claro. Lo que queremos es que sea un ministerio, para que tenga recursos. Sí, claro. Siempre nos decía la presidenta ejecutiva que es mucho el trabajo que tienen ahí. Ya si tenés un ministerio, puedes tener tus viceministros, puedes tener tus asesores, y eso le viene a facilitar un poco el trabajo a la jerarca. Claro. Bueno, ahora lo hicieron de esta manera, con una presidenta ejecutiva, un ministerio, pero a mí me preocupa la continuidad. Claro. No, 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 totalmente de acuerdo. Además, es un ministerio para la mitad de la población. Exactamente. Del país. Cualquier ministerio. Sí, y sí me preocupa que yo creí que los proyectos de ley que iban a mandar ahora a la Asamblea Legislativa iban a meter ese proyecto de ley, pero sin embargo no está contemplado. Entonces, precisamente estamos pidiendo una reunión con la vicepresidenta, que es la que lleva el tema de mujeres, para ver el tema de la agenda. Como hablábamos anoche, algunas, no es que cojan la agenda y se cumpla en su totalidad, pero que negociemos puntos de coincidencia. Claro. Que entiendo que el gobierno tiene otras propuestas. Entonces, con esta agenda, ustedes lo que quieren, y por lo que veo, doña Marlene, ya, porque nos quedan cinco minutitos más, lo que me da la impresión es que ustedes quieren también aprovechar la infraestructura y la legislación que ya existe en el país para fortalecerla y para que trabajen más a favor de las mujeres en esas áreas. Sí, pero, Tai, sí hay que hacer legislación, cambiar. Por supuesto. Digamos, para crear el ministerio tiene que ser un proyecto de ley. Sí. Para fortalecer la parte económica de las mujeres tiene que ser otro proyecto de ley, está contemplado en la agenda el fortalecimiento económico de las mujeres también. Ok, muy bien. ¿Verdad? Luego, fortalecer la participación de las mujeres para lograr que en la próxima elección municipal haya mucho más mujeres alcaldesas, ¿verdad? Sí, sí, porque ahí estamos, estamos, eso, la, la, hay mucha, mucha iniquidad. Es una ley que nos viene a favorecer es la ley de, este, de que se prohíbe la reelección a los alcaldes, ¿verdad? Es un mucho, la impulsamos, también estuvimos haciendo incidencia. Nosotros hacemos incidencia, ¿cómo? Muy bien. De la Asamblea Legislativa nos pasan los proyectos, ¿verdad?, que tienen que ver con mujeres. En el foro hay una comisión de asuntos políticos que analizan la ley, hacemos nuestro aporte y de ahí tratamos, este, a través de conferencias de prensa y de comunicados de hacer incidencia. Muy bien. Sí, ¿verdad? Ahorita mismo estamos incidiendo en la ley 10.285, que es la misma ley de, de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia, ¿verdad?, que acá, pero con la inclusión ya de las organizaciones sociales. Ah, ok. Sí, porque quedamos con ese pendiente, ¿verdad? Sí, sí, quedamos con ese pendiente. Entonces, hace, ¿qué? Más o menos 15 días se presentó nuevamente el proyecto de ley, se presentó a participación ciudadana en la Asamblea Legislativa, y ahí estamos. Hoy, por cierto, hoy, sí, hoy andan un grupo de compañeras en la Asamblea Legislativa trabajando en ese proyecto, revisándolo con los, los y las asesoras de las diputadas, para, este, que ya quede bien, que lo firmen, y ya que entre la corriente legislativa ese proyecto. Excelente. Entonces, digamos, esa es la incidencia que nosotras hacemos. Muy bien, muy bien. Y, y ya te digo, hay proyectos de ley que hay que presentar, y que tenemos que estar ahí, este, nosotros impulsándolos. Muy bien. Es que ha sido parte de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo. Bueno, pues, es una asociación que tiene, pues, corta vida, por decirlo así, porque es del 2018 para acá, prácticamente, como, con, con, que funcionan de manera autónoma, y tienen, tienen muchos proyectos, en realidad, y veo que tienen frutos. Tenemos muchos, trabajamos también con la Secretaría Interamericana de la Mujer. Con el CIN. Que lo vean. Sí. Y ahí tenemos proyectos con ellas, también con Alejandra Mora. Ajá. También estamos con varias organizaciones, existe un foro de Mujeres Políticas Regional, que abarca desde México hasta República Dominicana. Wow. Ahí están representadas las presidencias de todos los foros, nosotros sesionamos como una vez al mes, y también ahí tenemos nuestros proyectos, apoyamos proyectos de ley, porque, este problema de aquí, es el problema de todos, ¿verdad? Ahorita en Panamá se está discutiendo el proyecto de ley sobre acoso político. Ajá. Este, y así en todos los países, digamos que hay mucho, México nos sirve de ejemplo. Ajá. Pero bueno, ese sería como otro tema de conversación, porque México, a pesar de que logró la paridad, tiene muchos problemas para ejercerla, ¿verdad? Bueno, para cumplirla. No se puede, exactamente, en muchos lugares no se puede hacer cumplir. Ups. Entonces, este, también ahí hay un problema. Bueno, pues cuando quieran, podríamos hacer un programa para conocer eso con alguna representante de México, porque me parece muy interesante. Sí, yo, este, sí, he estado, bueno, nosotros tenemos en las reuniones siempre comunicación con ellas, y yo siempre les he dicho que es un tema que se debe replicar en todos los países para tener el ejemplo de ellas y ver cómo se van corrigiendo esos problemas que se están presentando para hacer cumplir la ley. Sí, pues no, con mucho gusto, yo, este, tomen en cuenta este espacio para dar a conocer eso, que muchas veces se cocina en esos espacios que son de grupos que están trabajando ahí, pero que es necesario darlos a conocer. Sí, hay otro foro que es muy importante, que es el FONAMUP de Panamá. Panamá, es un foro que tiene muchos años de existir, y nosotros parte de nuestra formación la tomamos de, de, del ejemplo de ellas, de Panamá, compañeras nuestras estuvieron en Panamá, y entonces de ahí sacamos varias ideas para montar el foro nuestro también. ¿Y es, es un foro eminentemente panameño, o es de alguna región de esa zona? No, panameño, y están representados todos los partidos, creo que son veinticinco partidos. Oh, interesante. Y ese foro está tan fortalecido que ellos trabajan de la mano con el Tribunal Supremo de Elecciones y tienen una oficina en el Tribunal Supremo de Elecciones. Y ellas tienen ministras, tienen diputadas, han salido muchas ministras en ese foro, sí. Excelente, ah, muy bien, entonces. Sí, FONAMUP tiene muchos años y es muy importante, es un foro muy importante. ¿Y digno de replicar? Sí, claro. La tenemos de vecino. La tenemos de vecino. La tenemos de vecino. Nosotros trabajamos muy de lleno con ellos. Y ellos tienen otro que trabaja también con la Conrad en Agua. Ah, ok. Entonces podemos hacer cosas también en conjunto a través de la fundación. Excelente, sí, sí. Pues mire, me alegro muchísimo de que, de verlas tan activas, de saber que finalmente, este, están viendo frutos, ¿verdad? Como eso que me, que me cuenta de, de lograr la presidencia de, de doña Carolina Hidalgo en el dos mil dieciocho como, como presidenta de la Asamblea Legislativa, después de tantísimos años de que no lográbamos una presidenta. Y que estén trabajando juntas mujeres del Partido Diversos, porque siempre he pensado que así es como debe ser, ¿verdad? Sí, y trabajamos mucho con la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa y con la Unidad de Género. Ajá, sí. Y bueno, después de Carolina vinieron dos presidentas más. Y ahora, la meta es, ¿verdad? Que en esta legislación haya mínimo dos presidentas a la Asamblea Legislativa también, ¿verdad? Claro, claro. Que no nos quedemos y no retrocedamos. Por supuesto. Sí, que, que, que no pasen otros diecisiete años para tener otra. No, tenemos que seguir haciendo incidencia para que se mantenga esto. Por lo menos que sea alternado un año, un hombre, cada, ¿verdad? Claro, sí o no, no, por supuesto. Sí, exactamente. Y este, me imagino que entonces también están trabajando con la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa. Sí, vamos a empezar porque hasta la semana pasada se nombró la presidenta de la Comisión, que es Carolina Delgado, que fue una de las fundadoras del foro. Cierto, sí, sí. Y luego que va a la Secretaría Luz Meri, Alpisa, que es ex vicepresidenta del foro y también de las fundadoras del foro. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar con ellas. Tenemos también otra, tenemos dos diputadas más, que es, este, Vanessa Castro, que es asociada nuestra. Sí, sí. Y Monserrat Ruiz, que también es asociada nuestra. Muy bien. Entonces, bueno, esperemos que con Alianza de Todas, este, logremos sacar esos proyectos de ley. Seguro que sí, seguro que sí. Les deseo todos los éxitos en, en ese, en esa tarea. Y bueno, ya, ya estamos llegando al final del programa. Yo quiero agradecerle mucho que nos acompañara hoy y conocer estas iniciativas que me parecen fundamentales y, y seguir adelante y que sigan cumpliendo muchos años más. Muchísimas gracias, Tais. Estamos a la orden y es un espacio de, de beneficio para todas, ¿verdad? Que es ganar, ganar. Absolutamente. Que, este, en la medida que nos conozcan y que nos vayamos dando a conocer más, hay más mujeres que se acercan hacia la organización y eso es lo que se requiere, ¿verdad? Por supuesto. Para poderlas ayudar a todas. Muy bien, excelente. Bueno, muchísimas gracias de nuevo y muchas gracias a las personas que nos acompañaron esta mañana y les espero dentro de ocho días en este programa Contravía. Que tengan una bonita semana. Igualmente, Tais, y muchas gracias. Muy bien.